Estamos en la cocina de la Escuela Hogar, mientras transcurre esta asamblea anual ordinaria de Copetel, pero estamos en lo que se podría denominar como la trastienda, porque aquí hay preparativos. Normalmente en este lugar donde se prepara café, se hierve agua, se calienta agua para el mate, y se ven algunas galletitas, hoy hay preparado además algunas pequeñas cosas como para compartir con quienes están asistiendo a esta asamblea y nos acompaña uno de los empleados de esta cooperativa. Nos decías que hay aquí preparados algunos manjares para compartir a modo de catering. Sí, sí, nos contratan a modo de catering y nosotros elaboramos las cositas, que hay tanto dulce como salado y según lo que nos encarguen. Y en un ratito nomás, ya cuando esté terminando, vamos a armar las mesas con toda la comida. Contanos qué es lo que han preparado, qué es lo que hay aquí. Tenemos elaborados canapés de diferentes sabores, de roquefort, de pollo, hay otro de huevo y aceitunas, después en dulce hay pasta frola, algunas empanaditas y no mucho más. Ah, hay unas tostaditas con jamón y queso. Todo esto para compartir con quienes están hoy asistiendo a esta asamblea. Exactamente, con unas gaseosas y café también hay en la cocina para quien quiera tomar. En contanos, la cooperativa, ¿cuántas personas tiene trabajando hoy por hoy? Y somos más o menos en total unos 15, que no trabajamos todos al mismo tiempo, digamos que van variando los turnos. Hay diferentes roles que cumple cada integrante de la cooperativa. Pero además los hemos visto en otro lugar, por ejemplo en el Cerro Perito Moreno, ustedes están encargados de la cocina. Exacto. Sí, sí, todo lo que se hace relacionado a lo que es Club Andino y temporada de invierno y de esquí, estamos nosotros con la concesión del refugio. Así que yo, este es el segundo año que voy a trabajar en el Perito, así que muy contento porque ya ahora el 28, 29 inauguramos la temporada. Así que contento por el trabajo. Además es la primera vez que la cooperativa de salud mental trabaja para Copetel. ¿Perdón, me dijo? Que la cooperativa donde vos trabajas es la primera vez que trabaja para Copetel haciendo este tipo de servicios. Por lo menos yo es la primera vez en la que estoy. No sé si anteriormente la cooperativa ha trabajado para Copetel, pero creo que mantiene relación porque Marcelo Musillo está muy relacionado con lo que es la Casa de Justicia y toda la política del regional.